El punto limpio de Tarazona abrirá sus puertas el próximo mes de octubre. La comarca del Moncayo confirma la puesta en funcionamiento de las demandadas instalaciones construidas en el polígono industrial. El presupuesto anual rondará los 50.000 euros y permitirá la creación de un puesto de trabajo directo. El punto limpio está también próximo para sacar la licitación y se abrirá en octubre. ¿Y ya seguro? Seguro. Seguro. Seguro, seguro. Si no pasa algo raro, en octubre se abrirá el punto limpio. Gestión externa, entiendo, ¿no? Sí, gestión externa. Y no te puedo decir más porque todavía no ha salido a la licitación. Estamos aún con... Creo que se ha publicado ahora en el boletín oficial de la provincia. Entre tanto, continúa la tramitación para el nuevo contrato de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos para el periodo 2016-2020, más dos años de prórroga opcionales. El presupuesto total asciende a un millón y medio de euros, aunque dependerá de la oferta económica que haga la empresa que gane el concurso. Pues mejora, o la intención que nosotros tenemos es de mejorar la recogida de los residuos urbanos. Y de... Bueno, las tres mejoras importantes que yo creo son las siguientes. Entonces, la renovación anual de parte de los contenedores para que al final de la contrata esta estén todos los contenedores de la comarca útiles. ¿Por qué? Porque hace poco tiempo nos gastamos doscientos y pico mil euros a renovar todos los contenedores de materia orgánica. Esa es una de las... de la intención que tenemos, ¿no? Que al final de esta nueva contrata estén los contenedores útiles para dar el servicio. La segunda mejora que queremos meter es el camión de carga trasera para los barrios de Tarazona que no pueden entrar los camiones de carga lateral. Tienen que venir las empresas con un camión menor de ocho años de antigüedad porque el que tenemos actualmente ya no da el servicio que tiene que dar, ¿no? Después, otra mejora es la limpieza de los contenedores. Estaba ya en el anterior contrato, ¿no? Pero no se llevaba eficazmente a hacerlo, ¿no? En esta ocasión hemos metido de junio a septiembre mensual. El resto del año bien mensual. Esperamos que oferten a la baja por lo siguiente, porque los contenedores están completamente nuevos, el mantenimiento va a ser mínimo y el camión de carga lateral está nuevo completamente. Entonces ya no tienen que ofertar ellos, no tenemos que pedir que vengan con camiones porque lo tenemos ya propiedad de la comarca y nuevo. Entonces esperamos que la oferta vaya a la baja y que eso luego repercuta a todos los vecinos, ¿no? La recogida de residuos sólidos urbanos es uno de los servicios más importantes que presta la comarca a todos los municipios. Las cifras de reciclaje van por el buen camino, pero es necesario incrementarlas. Somos una de las comarcas que más reciclamos, pero para 2020 tenemos que mejorar muchísimo en el reciclaje. Tenemos que reciclar el 60% y ahora estamos en torno al 20%. Entonces tenemos que mejorar bastante, pero creo que vamos en el buen camino. Entre el punto limpio próximamente se abrirá y la mentalización de que cada vez los vecinos tenemos más, pues creo que llegaremos a esas cifras que nos piden. La intención es intentar mejorar, poco a poco mejorar, 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 y que los vecinos vean que funciona bien y que después en el bolsillo también les repercuta, si es lo posible, que sea más barato. Este mes de agosto, un consejo comarcal extraordinario podría aprobar el nuevo contrato. ¡Gracias!